Noticias Globovisión Salud Seguimos conversando con Fabiola Fabiano Locantore, especialista en inmunología clínica cómo nuestro cuerpo se defiende ante las infecciones y vamos a responder algunas preguntas que nos llegan a través de las redes sociales en este caso por Instagram, este es un usuario que participa bastante con nosotros es Miguel G-El Galán, dice lo siguiente los anticuerpos también suelen defender todos los organismos al momento de tener relaciones sexuales siempre es necesario estar asedado al momento de tener este tipo de relación, es una duda que tiene Sí, y la respuesta da para varias cosas primero los anticuerpos no es que protegen contra todo los anticuerpos son las balas de algunos policías en el cuerpo que se llaman linfocitos específicamente los linfocitos B no defienden contra todo y por otra parte, en el caso de la sexualidad hay dos temas importantes en el caso de las relaciones sexuales, si bien es cierto que tú tienes un sistema inmunológico de defensa y es lógico, porque cuando tú tienes contacto con las secreciones vaginales y el semen son personas diferentes y los fluidos se reconocen como extraños entonces el sistema inmunológico de la mujer puede montar respuestas puede, puede montar respuestas de ataque contra el semen masculino y eso puede ser una causa de infertilidad de hecho se maneja, los que manejamos inmunología en la fertilidad sabemos que un porcentaje pequeño de mujeres pueden formar anticuerpos contra los espermatozoides de su pareja y por otra parte, en el tema de la sexualidad, aunque estés bien aseado es más importante aún tener protección si tú no tienes una pareja estable porque los principales virus causantes de infecciones en el tracto genital como el virus del papiloma humano, como el virus del herpes simple, como el virus de inmunodeficiencia adquirida VIH, SIDA y un gran etcétera, pues vienen de contactos sexuales donde aunque el sistema inmunológico trate de montar una respuesta de ataque no es suficiente y termina ganando la batalla el microorganismo Tenemos pregunta por Twitter, arroba salud que un bajo gb la hace yanuru 3 y dice que son los monocitos, cuál es su función, qué pasa al tener los monocitos en un valor 1 Los monocitos, el nombre de la usuaria, no recuerdo el nombre Tenemos yaniru Yaniru, los monocitos se llaman también monocitos o macrófagos representan un subgrupo de la línea de los linfocitos que se encargan de comer básicamente virus destruirlos y pues mandarlos al desecho del cuerpo Los monocitos forman parte de un grupo de las células del sistema inmunológico que se clasifican en neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y vasófilos Tener un valor de 1 es perfectamente normal porque realmente los monocitos no están en gran cuantía Los monocitos comienzan a aumentar cuando nosotros estamos en contacto con microorganismos Sobre todo de naturaleza viral y quizá el ejemplo que más evidencia es en los niños cuando se produce la mononucleosis infecciosa o también llamada la enfermedad del beso Y eso es lo que hace que algunos virus disparen esa población celular que es esa población de ataque Pero si lo tienes en uno está perfectamente normal Si el resto de tus poblaciones están correctas y tu contagio total de glóbulos blancos está normal No tienes de qué preocuparte El mismo usuario, arroba Yanir U3, dice lo siguiente Me dan alergia a las bolsas plásticas al contacto a la piel ¿A qué se debe? ¿O qué se debe hacer? Si tienes una alergia tienes que ir a tu médico alergólogo y hacer un estudio Considerando tu historia clínica, tus antecedentes Y ver si es verdaderamente a la bolsa plástica, al contenido de la bolsa plástica A los colorantes que se utilizan en la bolsa plástica O a los irritantes que están en las bolsas Es infrecuente tener una alergia a un plástico Puede haberlo, pero es infrecuente una alergia a un plástico O sea, no es una alergia muy frecuente No, yo lo que sí creo que debes estar haciendo una alergia de base a algunas proteínas Y es importante que te hagas un estudio completo Para después te apliquen el tratamiento más adecuado para ti ¿Cuáles serían las últimas recomendaciones que le puedo ofrecer a las personas que nos están viendo el día de hoy? Consumir frutas y vegetales, recomendaciones generales para la población Consumir frutas y vegetales, sobre todo poco procesadas Para que no se altere demasiado la estructura Evitar el consumo de embutidos y enlatados por los preservantes Tratar de realizar ejercicio moderado o contacto con la naturaleza Porque está comprobado que fortalece el sistema inmunológico Tratar de controlar las emociones negativas Porque las emociones negativas también pueden debilitar el sistema inmunológico No automedicarse, sino siempre asistir a su médico Y tratar de llevar una vida lo más parecida a la vida que llevaban nuestros abuelos O nuestros bisabuelos en el sentido de la alimentación y del contacto con el estrés No fumar debilita mucho el sistema inmunológico Nosotros que estamos en un país tropical Aprovechar es ponernos al sol un par de horas diario Con protector solar Con protector solar Para absorber la vitamina D Porque la vitamina D es un modulador positivo del sistema inmunológico Y si quieren algunas otras recomendaciones En el Instagram de FabiAlergias Damos algunos tips que pueden ser de ayuda Y si tienen alguna duda, por favor consulten a su médico Así es, hay que acudir sin duda al especialista Para que le hagan la evaluación pertinente Y verifiquen cuáles son esas dolencias Y cuáles son realmente los orígenes que la están manifestando en su cuerpo Nosotros vamos a finalizar agradeciendo a FabiAlergias Su presencia la tarde de hoy Ella es especialista en inmunología clínica Alergóloga y también es bioanalista Nosotros despedimos la tarde de hoy Recordándole que si quiere ver esta entrevista otra vez Ingresa a nuestro sitio en internet www.globovision.com En la sección de salud Nos sigue por Twitter como arroba salud guión bajo gb Y por Instagram como arroba danielajotasalas Que tengan un...